como como animal como un animal imagínate un imagínate un perro san bernardo en turquía en turquía y decimos limpiar la plata si es una comida que me gusta claro si es algo más cotidiano no tanto y usamos somos pan usamos el pan cuando limpiamos cuando limpiamos los platos sí sí aquí también en españa se hace se hace igual también cuando en turquía la mayor de personas la mayor de personas en turquía comen pan es un gran problema es un gran problema por la salud por ejemplo piensas piensas el desayuno dos trazos dos trazos dos trozos de pan dos rebanadas dos trazos y almuerzo dos trazos ahora por la cena dos trozos este hace es hace como se dice se hace o ya peor estos totalmente totalmente si es más atrás y yo me voy a hacer pero todo esto suma usamos el verbo sumar 2 2 2 2 2 totalmente altera al tiempo de 2 más 2 más 2 más 2 suman 6 tengo una pregunta pregunta para todos si si querías morder todo el döner cuando cuando como vamos con con persona con humano si prefiero 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 vamos vale preferamos comer como una persona si yo cuando cuando como un dóner lo como como si como si se fuera a acabar el mundo el mundo como si el mundo va a acabar a terminarse y así como el así como los que va no es bueno para sanar para sanar para sanar no es bueno como como pan como pan en arroz pasta 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 la base de la pasta arroz pan no es bueno no es bueno para sanar y por qué por eso por eso y eso alimentos comer poco poco ese es poco poco y como el poco pan poca pasta poco arroz ah sea yo pan pan como muy poco a veces desayunando pero no todos los días solo del ayunando arroz y como y pasta también casi todas las semanas pero para bueno sí muy bueno eso es para desayunar por ejemplo estos días estos días para desayunar estoy desayunando boniatos boniatos es tatle patates conocéis la el bonieto desayunamos desayunamos patatas fritas no 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 en turquía es muy peligroso porque la comida patatas con aceituna con aceituna bueno mira estos son los boniatos estos días estoy desayunando boniatos hervidos es como la patata pero dulce cuando lo he hecho habéis probado el bonito en turquía no es muy común verdad no podemos dar en el supermercado y recuerdo en este verano compré boniatos en el carrefour en estambul en zeynep camille cuando estaba pagando el cajero el hombre que trabajaba en la caja me pregunto no lo conocía pero en turquía es raro y probablemente caros no recuerdo el precio pero más caro que la más caros que las patatas y aquí el precio no sé cómo está el precio aquí puede ser un 2 euros el kilo más o menos no estoy seguro vale otra cosa alguno de vosotros fuma tabaco o ha fumado sí mala muy mal muy mala nunca has tomado o será no sí y fumo fume fume 333 30 30 años fumo llegar fumo y fume pero desde 2000 desde 2000 años desde el año 2000 2000 desde el año 2000 no fumo no fumo nada hace 21 años casi deje 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 de fumar en eso en tiempo muy bien ¿y te encuentras mejor sin fumar? ¿te sientes mejor sin fumar? en contra, con contra? sí ¿Daja ahí y se dio? Por supuesto. Mucho mejor. Estoy ahora estoy en forma. Estás más en forma, claro. De este tiempo. Eso es. ¿Y vosotros, el resto de vosotros? ¿Habéis fumado alguna vez? No. Nunca. Nunca, ¿no? ¿Celda? ¿Estás fumando? Yo no. Yo no fumo. Tú sí. ¿Fumas mucho? He estado fumando durante 20 años. 20 años. ¿Fumas mucho? Ahora no. Pero antes sí. Dos paquetes. Dos paquetes cada día. No mucho. Ahora un paquete. Un paquete. Un paquete. Un paquete. ¿Tú fumas? ¿O has fumado? No. Cuando era en la escuela secundaria. Sí. Sí. Lo intenté. Lo intenté fumar con mis amigos. Me puede. No pude. No pude fumar. Porque solo... Smoke. El humo. 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 Ah. Solo hice humo. Hice humo. 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 Mucho humo. Mis amigos. Mis amigos. Dijeron. Me dijeron. Para no fumar. A partir de ahora. A partir de ahora no fumas más. No fumamos. Humo. Y no fumaste más. Sí. Porque en Turquía. En Turquía. La persona. Cuando. Cuando. Fumo. Cuando fuma. Intenta. Intenta. De. Pasar. Pasar. Intenta pasar dentro. El cuerpo. Dentro del. De los pulmones. Sí. Claro. Y tiene que hablar. Sí. Y háblate. No puedo. No puedo. Solo. Solo. Hace. Solo hago humo. La boca. ¿Cuándo fuiste a México, Tanner? ¿Cuándo fue? Ah. ¿Cuándo? Dos. Hace dos años. Hace dos años. Y otra. Hace tres años. Ah. He estado. Además. Hace dos años. Y hace tres años. Ya. Dos. Dos. Veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Ha sido. Ha sido. Ha sido. Allá abajo. He estado. He sido. He estado. Dos veces. He estado. He estado. Dos veces. Allá abajo. He estado. Estoy confuso. Estoy confuso. Muchas palabras. Lo siento. Normalmente. Normalmente. Para los lugares. Para la ubicación. Usamos el verbo estar. Ah. Ok. ¿Vale? Si digo he sido. Si digo he sido. Sí. I have been. Ya. Bulundum. Me llamo así. Pero para lugares. Para sitios. Ah. Hay seis lugares. Estada. Ok. Usamos el verbo estar. Ok. Estoy. Estoy en España. Estoy en Turquía. He estado. Ok. En Turquía. He estado. Estambul. Está en Turquía. Sí. ¿Vale? Estar siempre. Siempre para lugares. Estar. For locations. Siempre. ¿Cómo? Estar. For places. For locations. Ok. Yeah. Entiende. Yeah. Lo entiende. Vale. Otra cosa. ¿Ser da? Sí. Sí. Vamos a hablar un poco de estrés. Tenemos diez minutos. ¿Vale? Vale. Antes del descanso. Estrés. ¿Piensas? ¿Llevas una vida estresante? ¿Piensas que llevas una vida estresante? Ah. Soy de Turquía. Sí. Como todos. Sí. Sí, sí. Pero como todos. Probablemente. Chance. Chance. Fuerza. Fuerce. Suerte. 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 Ah, sí, sí. Probablemente yo tengo suerte. Sí. Pero sí, tengo la vida un estrés. Tienes estrés. Un poco, un poco. Un poco de estrés. ¿Y cómo piensas que te afecta el estrés? ¿Cómo piensas que puede afectarte el estrés? Ah, todos. Tengo una enfermedad, se dice lupus. ¿Lupus? Sí, sí. Es un razón por lupus. Es un razón lupus. Es estrés. Ese estrés. Claro, una enfermedad te aporta estrés. Sí, sí. Pero. Pero. Yo afecta. Eso es. Pero ese estrés, el estrés, ¿cómo te afecta? ¿De qué forma te afecta? ¿Nas tú? Etquiliovene. Sí, eso es. No sé. Probablemente. Actualmente yo soy una persona relax. Relajada. Tranquila. Sí, sí. Pero como todos, alguna vez me. ¿Cómo puedo decir? No lo sé. Sí, sí. Te enfadas. Te pones nervioso. Sí. Te enfadas o te pones nervioso. Ah, sí. Pero me gusta vivir en Turquía. Soy libre. Pero vivo en Turquía. Pero eso. Cuando nacimos, cuando nacimos en Turquía, automático, 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 tenemos nervioso. Sí, sí. Estresado. Dentro de, dentro de nuestro sangre. Dentro de la sangre. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.